¡Naaaaaa! ¡Luis Miguel ha vuelto! Luis Miguel, eh, que es el vídeo más visto del canal, pero no este, sino el de la parodia. El de la parodia de Adiós Hoy es el vídeo más visto del canal, eh. Espectacular. ¡Mi papi, mi churi, mi rey! ¡Vengo calor! ¡Mi papi, mi papi! ¡Esto es loco lo que digas! ¡Casiado! ¡No saben que ha pasado, chicos! ¡Ustedes saben, chicos! ¡Qué pasó! ¡Que ahora último está vacunando a cualquier cantidad de gente en el extranjero! ¡La gente de muchos países se van a otros países para vacunarse! ¡No! ¡Y obviamente por ser mi papi, mi churi, mi vicky, mi rey, el más internacional, el más bello del mundo! ¡Él se fue a vacunarse a un país! ¡Sí! ¡No saben lo que pasó! ¡No saben lo que pasó! ¡No son cuíles que han pasado! ¡Oh! ¡No! ¡Estamos arrochados horribles y a mí me dio mucha pena! Entonces les quiero comentar, chicos, que por si acaso, en cuanto él llegue aquí, no vayan a hablar nada de la vacuna. ¡No, no, no! Y mucho menos si él pregunta, chicos, ven algo raro en mí. Ustedes dicen que no vemos nada raro, porque él jura y jura que lo han vacunado. Y nos van a mentir a nosotros, así que ya lo saben. ¡No digan nada sobre la vacuna! ¡Estás agitada, tranquila! ¡Estás agitada, ¿no? ¡Huy, huele su perfume! ¡Qué rico! ¡Ya viene! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! El copyright es una puta mierda, pero es lo que hay. ¡Nos vamos a la mierda! Con el copyright. ¡Me cago en la puta! ¡Han tirado un gancho de ropa! Esto... Carlota. Dime... Te voy a dar tu beso de siempre. ¿Qué? ¡Ah! Acércate un poco. ¡Ay no me digas! ¡Todo lo hice bien! No le habrás comentado a estos misios. ¿Qué? Que no me pude vacunar, ¿no? ¿Eres loco? ¿Cómo se te ocurre que le voy a decir eso? Nadie sabe nada. Tú y yo nomás. Muy bien. Esta cosa es entre parejas. ¡Ah! ¡Cómo me duele el brazo! ¡Ay! ¡Le duele su brazo, chicos! ¡Ay! ¡Mirad! ¡Qué tonto! Pregúntele por qué, pregúntele por qué. ¡¿Por qué el rugby?! Chicos... ¿Qué? ¿Ustedes ven algo raro en mí? ¡No! ¡Nada! 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 ¿Están seguros... ¡No, no, no! ¡Nada! 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 ¡Estás hermoso! El botón, ¿no? Carlota... Un ratito. ¡Ojo, ojo! ¿Qué pasa, hijito? ¿No te parece que hay demasiada gente? Sí, porque estamos en un, ¿no? Protocolos. Te dije que cuide los protocolos de bioseguridad. Perdóname, pero tú me dirás qué es lo que quieres. Perdón. Que hay demasiada gente. ¡Eh! ¡Dime nombre! Y además... Gabriel a la calle, ya verás. ¡No, no, no! ¡Ja, ja, 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 ja! Hay un olor fuerte. ¿Cómo de qué? A pezuña. A pezuña. El olor que más odio. Dios mío, tú de las medias sucias. El olor a pezuña, sí. ¡Ja, ja, ja, ja! Ya me lo sé. A pezuña. Es que ya me lo sé. Entonces... ¿Lo hago? Ya tú sabes quién tiene que salir. Por favor, discúlpame. ¡Ja, ja, ja! Pero las cosas... Nada, las cosas son así. Mamita, no te puedo tocar. Por aquí, por favor. Por aquí, por favor, no, mamita. Por aquí, por favor, no, mamita. Tengo un regalo, pero tú tienes que... Ha tomado por culo, lo he dicho. Gabriel a hacer para la primera. ¡Por ahí, por ahí, por ahí, por ahí! Ha tomado por culo. ¡No, no, no, no! ¡Echete limón, placa! A ver, siente, por favor, siente. Por favor, y por favor, mejor. ¿Siente? ¡Ah! Es otra cosa... ¿Se siente todo normal? Yo te leo. Yo te leo. Yo te leo. Eh... Que echen a Yuka. Que echen a Yuka. Lo siento, pero que lo echen. Que lo echen. Todos tienen letra acá. Eh... Sí. Prácticamente. Hay uno nomás que no tiene. Que se vaya. Ok, perfecto. ¡Ja, ja, ja! ¡Se va! ¡Levantate! Ven por acá. ¡Ja, ja, ja, ja! A tomar por culo, llevado. La aspiradora te la lleva para tu cabello. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Mi sobrino. Ahora tú me dirás si todo está correcto. ¿Cómo te sientes? ¿Te das cuenta que ahora estamos... ¡Ja, ja, ja, ja! ...más ventilados. Sí. Tenemos más libertad también. Exacto. Ahora sí, chicos. Así cálenme. Ya estamos. Así cálenme. Vamos, chicos. ¡Es operación! Calamiento, calamiento, calamiento. ¡Ja, ja, ja! Carlota. Dime mi papi, mi churro, mi Mickey y mi rey. ¿Sabes qué? ¡Ay no! el otro día marcos yunas me dijo que si le podía prestar medio millón de dólares pero le dije que como no hay conciertos en vivo estaba aguja aguja la que nunca sintió tu brazo porque no te como ay dios mío que dijo este chivolo tranquilo yo que se puede yo que se pone nervioso se puede saber qué cosa es lo que me has dicho me dijiste 11 no 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 louis lo que he dicho que para relajarte tienes que contar hasta 11 sí 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 una sí dijo 11 y la de la vacuna no le dice nada no dijo 11 para relajarse hay que contar hasta 11 11 11 por un momento me imaginé que habías dicho otra cosa yuca siempre ha sido el de los pies calamiento calamiento carlota dime mi papi mi churro mi mickey mi rey ¿sabes qué? ahora sin jugos totales ¿cómo? ¿sabes qué? ay no en catalana ¿cómo? ¿qué? ayer en la tarde mi perro bandido se peleó con otro perro en la calle y tuve que llevarlo al veterinario para que lo vacunen contra la rabia para que le vacunen contra la rabia a ti te dio rabia que no te vacunen ay no qué cosa gallana ¿qué te pasa? ya no me arroche como que no pasó nada ven para acá mamarracho y mi regalo ¿se puede saber qué cosa es lo que has dicho? habla que 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 el bebé está llorando para que lo vacunen para que lo vacunen que el bebé está llorando para que lo vacunen sí el bebé sí sí el bebé el bebé dijo sí el bebé ¿dijo el bebé? ¿qué? ¿qué? el bebé está llorando algo ¿están seguros que dijo el bebé? sí claro que sí no escuché el bebé está llorando sí está escuchando por un momento me imaginé que se referían a otra cosa para nada para nada así calen vamos chicos vamos operación calamiento 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 Carlota ¿cómo? ¿sabes qué? ¿qué? ¿sabes qué mami? por favor ducha española ¿qué? ¿qué? ¿me siguen nombrando? ¿por qué me hacéis esto si no me invitáis? ¿hay qué? la semana pasada después de mucho tiempo me reuní con los patas de mi barrio ay qué chévere y me quisieron vacilar hablando en jerga lo que no sabían es que yo estoy me encanta yuca míralo es el único que realmente le está limpiando algo o está haciendo algo es el único al día con la jeringa si estuvieras al día con la jeringa ya te hubieran vacunado ojo yuca acércate inmediatamente putrefacción humana se puede saber qué cosa es lo que has dicho ¿cómo? que te voy a dejar los zapatos bien betunados ¿qué? ¿betunados? betunados 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 tiene nada que ver pero eso fue lo que me dijo sí 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 a la final le digo eso sí sí porque yo le escuché no rima pero eso no rima con lo que dijo sí vacunado betunado sí sí que nunca rima y si lo dice en la cara cuando dice sí sí te he dicho vacunado encima vacunado betunado sí sí de betun 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 betunado sí sácalo a él y que traiga el otro sí vamos a dejarlo ahí ok ok por un momento pensé que te referías a otra cosa no 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 horror sí sí perdón no lo traté eso es el clima este es el puto clima de que hace frío hace calor ahora hace frío hace calor hace frío hace calor pues yo sudo todo el día y me refrio y así quieres regresar ojo eh así cálenme vamos chicos vamos ojo eh ovelación calamiento 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 Carlota dímelo ¿sabes qué? ay no me veo con chorrillán ahorita ¿cómo? hay que creo que en el desayuno comí algo que me ha caído pesado porque siento un hincón en el estómago felizmente sientes hincón en el estómago porque en el brazo nunca lo sentiste puto Martín tío es que siempre es que siempre tiene que dar un toque Martín escucha tranquilo no pasa nada no pasa nada no pasa nada no ha escuchado no ha escuchado acércate despojo sanitario despojo sanitario pero esos insultos de dónde los saca tío puedes saber si puedes saber turronero ¿qué? ¿qué cosa me dijiste? habla no de que tanto preparar turron me ha salido un quiste me ha salido un quiste me ha salido un quiste 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 ¿cómo? no 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 quiste no pero él me dijo que nunca te pusiste no 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 quiste quiste me ha salido un quiste mira quiste que ahí dice quiste quiste en la mano sí 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 eso dijo quiste en la mano sí ahora sale en la mano ¿cómo? en un momento me imaginé que se refería a otra cosa no para nada para nada para nada quiste en la mano tremendo saluda al público y lo celebra así cálenme vamos operación calamiento 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 carlota tiene mi papi mi chorro mi bikini rey sasque no ahora le toca a walter todito todito ven para acá pasajero de desagüe jajaja jajaja ¿qué coño haces ese insulto tío? ¿se puede saber qué cosa fue lo que dijiste? inventa habla me fui de viaje a la sierra y hacía mucho frío en la puna en la puna eso dije en la puna no sí sí ayúdame 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 jajaja 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 pero esto ¿qué es? press and catch prepárate Para un verdadero cabezazo ¡Eh, eh, eh! ¿Qué cabezazo? ¿Qué? ¿Estás loco, enfermo tú? ¿Qué tienes? ¡A todo el mundo! ¡Vine! ¡Pegas, pegas, pegas! ¡Estás loco tú! ¡Ya estás viejo! ¡El sol de México! ¡Todo gordo! ¡Mira cómo revientan los botones de Kugusako! ¿Qué yuca detrás haciendo cara? ¡Ah! ¡Para ti! ¡Para ti! ¡Para ti! ¡Para ti! ¡Ya te lo voy viviente! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ahora sí sigue! ¡Ya! ¡Ya, leva! ¡Ahora sí sigue! ¡No! 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 ¡ למ� fez! ¡Está, sal! ¡Gol! ¡No! 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 ¡Enda! ¡Roja! ¡Es el conjunto de mi aprenda! ¡A respetar! Señores, están despedidos ¡No! ¡No! ¡Loads! ¡Eh! ¡Ah! ¡Eh! ¡Kej p***! ¡Que vo fiscal! ¡Suscríbete al canal!